Más de 23 mil millones invertidos en recursos que conseguimos con trabajo honesto y gestión nos dan hoy la satisfacción de haber cumplido con nuestro trabajo. Nuestros proyectos ya están contratados. Ya se asignó la plata a cada uno de ellos. Se cuenta con los recursos y son una realidad que no tiene reversa. Zapulles, al terminar este año, cuenta y contará en materia de vías con las siguientes obras. Planeación e infraestructura. Nuestras vías. Constantemente hemos trabajado en el mantenimiento de toda la red vial terciaria de nuestro municipio con rocería y cuneteo, extendido y compactación de material y remoción de derrumbes cuando se ha hecho necesario. Realizamos un convenio con nuestro Ejército Nacional y Gobernación de Nariño para el mantenimiento de vías rurales, mejorando así 10.560 kilómetros en la vía que comunica a Zapulles con El Espino. En el casco urbano pavimentamos 113 metros, en concreto rígido, el cual incluye la construcción de alcantarillado en la calle 4ª entre carreras 5ª y 6ª. Proyecciones. Iniciamos la construcción de 120 metros de placa huella en la vereda Marambá. Iniciamos la construcción de 150 metros de placa huella en la vereda La Floresta. 235 metros de placa huella en Los Monos. Aprobamos la pavimentación en la carrera 5ª entre calles 5 y 7. Dentro de este mismo proyecto también pavimentaremos la calle 6 entre carreras 6 y 6A. Saneamiento básico Participamos en la convocatoria de Corpo Nariño, logrando actualizar el plan de saneamiento y manejo de vertimentos, consiguiendo recursos para hacer los estudios y diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales. Luego, compramos el lote con vía de acceso en el sector La Caballería, situado este a un kilómetro del casco urbano. Ya inició la construcción de las casetas y sistemas de cloración en los acueductos veredales de todo el municipio. Ante la Gobernación de Nariño, ya gestionamos la adquisición de un vehículo recolector y compactador de residuos sólidos. Vamos a trabajar en el mejoramiento del acueducto del corregimiento de El Espino, mediante un convenio con Gobernación de Nariño y el programa Agua para mi Vereda. Trabajaremos en la construcción de 1,372 metros de alcantarillado en el corregimiento de Uribe, beneficiando a 58 familias. Vamos a mejorar, con los mejores estándares de calidad, nuestra planta de tratamiento de agua potable en el casco urbano, disminuyendo el índice de riesgo en la calidad del agua que abastece la cabecera municipal de Zapulles. Realizaremos la construcción y mejoramiento de redes de alcantarillado en el casco urbano de Zapulles. Un proyecto gigante que varias administraciones anteriores han dejado atrás. 1,912 metros lineales de tubería, casi 7 kilómetros serán instalados. Comenzaremos en la carrera sexta, luego el sector Camino Viejo. Continuaremos con la carrera quinta, con las calles 3, 5 y 6. Seguiremos con la carrera cuarta y sus calles 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7 y 8. Y finalizaremos en la carrera tercera, con calles 2, 3, 4, 5, 5A, 6 y 7. Nuestros trabajadores ya están en obra, con la maquinaria que se necesita para terminar a tiempo este macro proyecto que cambiará de seguro la historia del municipio. Infraestructura Construimos en el corregimiento de El Espino un muro en gavión en el barrio Las Avenidas. Construimos otro muro en gavión con cerramiento en la institución educativa técnica de El Espino. Realizamos el cerramiento en el polideportivo del barrio Villafranco y colocaremos la cubierta en la cancha municipal de Villafranco en el corregimiento de El Espino. Mejoramos las instalaciones en el puesto de salud en la vereda La Comunidad. Adicionalmente, también se mejoró las instalaciones en el salón comunal de La Comunidad. Mejoramos las instalaciones del puesto de salud en la vereda Los Monos. Mejoramos las instalaciones del salón comunal en la vereda Panamal. Asimismo, mejoramos las instalaciones en el puesto de salud en Panamal. Con el fin de generar espacios de esparcimiento que permitan una mejor calidad de vida al adulto mayor, iniciamos la construcción del Centro Día en el casco urbano. Este constará de tres salones para actividades físicas, mentales, zona verde, unidades sanitarias y cafetería. Ya inició la construcción de la nueva sede del puesto de salud en el corregimiento de El Espino, que constará de unidades para consulta médica, consulta odontológica y área para toma de muestras, mejorando así la atención en salud. Construiremos la cubierta en nuestra plaza municipal. Ya inició la construcción el salón comunal en la vereda La Floresta. Soberanía alimentaria Estamos trabajando el fortalecimiento técnico agropecuario y productivo para las familias campesinas de la subregión Sabana, beneficiando en Zapulles los corregimientos de El Espino, los monos y la comunidad con sus respectivas veredas, de los cuales 90 beneficiarios corresponden al municipio de Zapulles y 120 al municipio de Túcarres, a través del mejoramiento de la infraestructura productiva con la construcción de un galpón de gallinas de 6 metros cuadrados en madera y zinc, adicionalmente un galpón de cuyes de 17.5 metros cuadrados. El pie de cría a entregar será de 20 gallinas ponedoras con una edad de 18 semanas, listas para postura y en cuyes 7 hembras y un macho. El proyecto incluye el fortalecimiento técnico de la producción pecuaria. También impulsará la producción agrícola a través de la instalación de huertas caseras. Gracias a la gestión realizada ante la gobernación de Nariño, se realizó la adquisición de un tractor dotado con todo su equipamiento, el cual permitirá beneficiar a productores del sector agrícola y pecuario para el desarrollo de sus diversas actividades productivas. Cuidado del medio ambiente Para proteger nuestro páramo de paja blanca, realizamos la compra del predio denominado El Porvenir o Montaña de Ruices con un área de 3 hectáreas más 7.728 metros, ubicado en la vereda Marambá, restaurándolo con 20.000 plántulas de material vegetal nativo y 3.500 árboles nativos en los predios Patacual y San Juan. También se adquirió un lote de terreno con un área de 1 hectárea y 1.632 metros. Continuamente seguimos realizando talleres de sensibilización en la parte ambiental con diferentes grupos poblacionales de todo el municipio. Queremos aclararle a nuestra comunidad que comenzamos nuestro gobierno en el año 2020 terminando proyectos inconclusos de administraciones anteriores. Después de que estuvieran suspendidos los trabajos, desde el 2018 con nuestro equipo de trabajo retomamos y colocamos nuevamente en marcha la pavimentación. Total, construimos 2 kilómetros y 10 muros de contención que por fin le dieron a Sapuyes la vía que hoy nos conecta con el progreso. Adicionalmente, mediante un convenio se gestionó recursos para la respectiva señalización de aproximadamente 5 kilómetros en nuestra vía. Adicional, también solucionamos el problema de permisos legales que hacían falta para la construcción del muro de contención en el sector El Rosal, el cual también estaba estancado desde el 2018. A pesar de la crisis que causó la pandemia, entregamos la vía completa el 13 de marzo del 2021. Vivienda Sacamos adelante el proyecto de mejoramiento de vivienda que se encontraba estancado por casi dos años. Le dimos paso para mejorar 43 viviendas ubicadas en las veredas de La Comunidad, La Floresta, El Espino, Malaber, Chunchala, Cuarrís, El Morro, San Jorge, Panamal, Los Monos, La Campana y el Casco Urbano. Todo esto porque nuestro municipio lo merece todo. Agradecemos a todo el personal que trabaja en la administración municipal y a todos los que nos han colaborado depositando su confianza.